Andate. Este país es un quilombo y no va a cambiar. ¿Para qué te vas a quedar? En serio, andate. Estás podrido y tenés razón. Habiendo tantos lugares en el mundo... Animate a largar todo y andate. Andate. Andate pero volvé. Volvé porque acá están los que te bancan. Y te bancan a muerte. Volvé porque acá cuando todo sube, también suben las ganas de juntarnos. Volvé porque acá le ponemos garra a todo. Laburamos mucho, nos levantamos temprano. Y por suerte todo sigue igual. Así que andate a la montaña, a la playa o a esa ciudad que siempre soñaste. Nosotros te cuidamos. Andate. Pero volvé. Porque hoy más que nunca vale la pena pelearla. Asiscard.